¡Hello! Aquí estamos en un nuevo video para el canal Y hoy estamos con... Caleta calor hermano Y tenemos cortina nueva, gracias mamá El día de hoy haremos el hashtag de la primera vez Gracias a Love Que fue quien me retó a hacerlo O me nominó, porque retó suena como me hubiera regañado Empecemos Primer videojuego A ver, pasa que cuando era chica yo veía como mi hermano y mi primo jugaban en la play Y yo me quedaba mirando O a veces hacían el truco de pasarme el mando desconectado Sí, fui una víctima de eso Pero así, cuando primera vez Pude jugar sola No me acuerdo, lo que sí me acuerdo es el primer juego Que yo elegí, a mi cuando chica me encantaban los ponis Fue una tienda, y no, nos teníamos chipi a la play Pucha, empezamos a mostrar el catálogo Nunca echaba ninguno de los juegos, pero de repente Un poni, y fue como, ah, lo quiero Y el juego es este Me acuerdo de que yo como era cabrón chica O sea, ¿cuántos años me habré tenido? ¿Unos 6, 7 años? No sabía ni siquiera cómo jugarlo Y yo solamente pasaba, estaba feliz porque tenía un polía Primer comida favorita Era el puré con huevo y vienesa Súper específica en la cuestión Actualmente ya no tengo una comida favorita porque, no sé Soy súper indecisa con los temas comidas, me gusta mucho la comida Primer viaje fuera del país No hay salido del país Primer personaje favorito Así, el primer... Primer personaje favorito Así, el primero, primero, no me acuerdo exactamente Pero el primer personaje con el que me vicié Era Claudine Wolf de Monster High Desde chica furra Y es que, era verdad, o sea, me gustaba porque era un lobo Y a mi desde chica que me gustan los lobos Primer youtuber que viste No sé cuál habrá sido el primer que vi Pero repitiendo lo mismo de antes El primero que me vicié fue Hola soy Germán Que yo me acuerdo que me pasé una tarde entera viendo los videos Y de hecho fue acá porque Hubo un video que lo subió el día de mi cumpleaños Fue como... Primer... Vamos a esperar que hay gente fuera No sé si la primera fue Spirit O si fue la princesa y la plebeya Pero te juro, las viciaba esa película La pasaba viendo cada rato Así que se imaginan mi emoción cuando se puso de moda la canción Soy como tú... Tú eres... No, pues están hablando afuera Ya es como cuarta vez que grabo esto, ya Vamos ahora sí, ¿vale? Primer peluche Creo que esta historia la conté en el video De 50 cosas sobre mí Pero la repito de modo resumido Cuando chica tenía un perro que era café con blanco Que tenía una cinta roja que se llamaba Siver Y un día lo llevé al colegio y en el colegio me lo quitaron Me dijeron no, si te lo vamos a guardar acá para Y luego te lo vamos a devolver Y nunca me lo devolvieron Hashtag saben a Siver Y aquí las dos siguientes preguntas las voy a fusionar Porque mi respuesta es lo mismo para ambas Así que... Cufi, salta de esta parte del video Primera vez que me emborraché Y primera vez que fumé Jajaja Nunca Y no lo pienso hacer Porque... Caca Caca eso Me estoy grabando, espérate Esas dos cuestiones la encuentro súper innecesaria de consumir Desde chica que mantengo esta mentalidad De hecho me acuerdo cuando era chica me decían Ay, ya cuando salí grande y yo voy a querer tomar Y yo voy a querer hacer esas cosas Y yo como jajaja Tengo 20 y aún no lo hago Y no pienso hacerlo O sea, no me gusta O sea, no, hermana Yo ya me hago bastante daño Comiendo chocolate y comiendo porquerías Para hacerme más daño aún ¿No te dais cuenta que la primera vez que alguien fuma o bebe No le gusta Será por algo, ¿no? No es como que estoy metiendo veneno en el cuerpo No, para nada Se me olvidó lo que iba a decir Así que me carga la gente que te dice que obligatoriamente Para divertirte tenéis que o beber o fumar Y es como no Y de hecho, consejo para la gente Nunca hagan algo que no les gusta solo por presión social No Fumar o beber no te hace más vaca Estoy time Yo antes de estudiar lo que estoy estudiando ahora Me había metido a teatro Y solo duré dos meses O menos, creo La cosa es que me hicieron un mechoneo Lo pongo entre comillas Porque fue el mejor mechoneo que me han hecho en la vida Nos trataron bien Nos dieron regalitos De hecho Aún tengo el regalito Que estaban ahí en el suelo y uno los tenía que sacar Y dije, oh, calaveras, darks, muy emo, me gusta La cosa es que en una parte del mechoneo Nos vendaron los ojos Y nos empezaron a dar comida en la boca La primera persona que se me acercó Con bebida Me dijo Oye tú, bebé Y yo como, no gracias Y claro, pues me pasó la bebida En cambio Luego vino otra persona Sin preguntar Me acercó una cerveza en la boca Y yo, apenas sentí el dolor Fue como No, en serio Me la saqué de una De hecho, me acuerdo que hicieron como el gesto Echarme contra tres Fue como, no, gracias Pero hey, de cáncer de pulgón no me moriré Moriré de diabetes Y finalmente, la última vez que... No, pues nada que ver la última vez Y finalmente, la primera vez que... La abejita fue a la florcita Y eso no lo contaré Porque son cosas íntimas Y las cosas íntimas... Son íntimas Es como si les contara Si me limpio el trasero sentada o de pie No les voy a responder Se me ha dado mejor en mi cabeza Eso ha sido todo Reto a... Nadie Porque no tengo amigos youtubers Y aunque tuviera No me gustaría saber sus experiencias Haciendo ñaca mañaca Así que sí, estimados La Nao me hizo clickbait Ay, tengo un gato Se llama Momon No sé si se lo había mostrado Y eso sería todo Eh... Vamos a apagar la cámara No sé qué decir ¡Miriclima!